1 dólar de poquillo las 11 no voy a traer ya 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 encárguelas nada más porque es muy temprano que ha usted la sorté Llevan el lazo Llevan el lazo Sextla Va a ser Pa Va a ser falta en todo eso bien pintamos todos estos polines 15 láminas 15 láminas faltaría una lámina faltaría para para el techo así van quedando los avances de la casa de marisol de veras que ahorita se dio un gran desorden para que les digo que no si si pero si ya ya toda la gente que decía de que marisol tiene cosas que no le sirven pues ya le dije a ella que le vamos a botar un montón de cosas bueno ahorita lo que nos interesa es que este se termine la casita de marisol para de que estén más tranquilos ellos hay que recostar la breza así que así están las cosas tan mitch aquí va está bien tampoco vamos a grabar vamos a grabar y pues ahorita van a almorzar ya estuvo la sopita ya miren grabense bien estas imágenes y voy porque estas imágenes van a quedar en el pasado van a ver como va a quedar de pulido esto y pues ahí están nosotros también avanzamos con con aquí con los polines estos ya están pintados estamos esperando que sequen y estos hay que pintarlos pero ahorita vamos a almorzar allá están almorzando ya los los muchachos que vamos a esperar al oso para que venga a almorzar él también uy usted todo me enseña ni lo veo aldo no 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 están cortando el palo porque no 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 martillo de tubo hasta los martillos tienen su nombre este baño no sirve marisol no habayunca no tiene el desagüe porque tienen encendido el foco miren esto ya quiere enfocar pero no puedo porque allá don Luis anda cortando el palo que mira por venir a ver aquí de metiche me golpeé ya me voy a sacar el ojo miren ve qué jugado marisol y este es el esta es la cama donde duerme este con Julio esa es no no la saqué ya la saqué ya la saqué ya estuvo miren allá allá está don Luis ve que allá está botando las ramas para poder poner la lámina pero ya me voy porque miren que me golpeé por su pulpo y este va de reír se va a hacer la risa que me ama jajaja 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 hola eso vine mejor ya me voy jajaja jajaja vaya a marisol sin amos con los hierros para leve que venías y tan triste que me voy metiche jajaja 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 es que no me fijé en la cosa esa de verdad y solo me pasé dando la frente me i de la rama la piña se me gedachtaban me yo esperuciones una vez excepcionales pero ya ¿ en t él han está soleando para allá se va dale vuelta vamos para allá vamos está vamos bien vamos ya voy ya ya voy voy Seguí. Le puedo ayudar, le puedo ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias! burg La boliva es como está para acá si? hay que hacer para los caballos esta bueno, miren, aquí es bueno logramos todo logramos todo mas que? mas que? mas que? mas que? mas que? mas que? un poquito mas que? 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 ojo de los Están al revés las puntas Cuidado cara Por lo por darle una vuelta Se fueron a dar una tremenda vuelta Uy 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 Menos al puesto Le puedo darle más al puesto No puedo pasar ahí Tiene que no lo puede pasar Tiene que no lo puede pasar Allá Bájalo ahí Pasa en el techo Pongo un pie en la madera Tiene que tener cuidado Tiene que tener cuidado De todas esas caras No, pero este está listo Este no lo puede pasar Vaya a ser en el techo Pongo un pie aquí Ajá, porque ahí hay De hecho en la lana esa Tiene que pararse aquí En el canal de abajo No en el de abajo Cábal por ahí Ay, qué caliente Por ahí cábal El tubulado está caliente Eber, pero ese tema es a la orilla Porque hoy en medio No debe haber nada Yo voy a dejar ir para adentro Cuidado la antena ya Cuidado la antena Cuidado con ese cable No me ve No puede Bueno, gracias Sí, ya Va, ahí sí Yo aquí asoleándome Miendo aquí Tal vez me quiebro Para que vean Que he trabajado A ver, pues No fríen Todas chocan A ver en la madera Pues claro Si he trabajado Pero ya me voy a bajar Porque está bien caliente El sol Se va a apagar el teléfono Pero miren Así está Y aquí Quiero ver si le puedo hacer Me toma bien Mira, miren A ver si puedo Si puedo Que me da mucho el sol Aquí el arnés Mira, Lidia Supuestamente así Tienen que quedar Como esta Esta duralita De aquí Así va a quedar Después Ahí les vamos a enseñar Mandarle un saludo A tus fans No tengo fans ¿Qué hay allá? Este es el gran Monte Monte No, ni sé ¿Qué es eso? La verdad Es el carranco Que estaba Por el vecino De la caca Dispare